Bienvenidos al canal del Tiochito y el video número 261 lo dedicamos a los cuentos miniatura de Editorial Salvat edición Pixar El día de hoy tenemos estos 4 cuentos de las películas favoritas de Pixar, Toy Story, Cars, Ratatouille y Monsters Inc. Así es que iniciamos Arrancamos con este que es el cuento de Cars Vean aquí tenemos al Raya McQueen Pues vamos a abrirlo A ver qué tal está esto Wow, qué tal Vean aquí el empaquecito en color rojo En el lomo tenemos al Raya McQueen Dice Cars Lo sacamos Y ay, qué padre está aquí el protagonista de la película Dice Disney Pixar Es el novato más audaz de la pista El coche más veloz Tenemos aquí, bueno, puro Raya McQueen Voy a estar repite y repite Él es Raya McQueen Seguimos viendo por acá Vean aquí todos los carritos De este universo De automóviles Vamos a ver dónde están los demás personajes A ver, aquí está Miren, aquí está el policía cuando lo detiene Y, ay, por fin vean Encontramos aquí a Mate De Rayador Springs Aquí está arreglando la carretera Y, bueno, pues aquí están más personajes ¿Qué tal? Bueno, sabemos que tiene estos detalles en color dorado Tiene su listoncito para separar las páginas Y tiene una muy buena impresión Muy buenos colores Bueno, pues aquí tenemos este primero Que es Cars Ahora vamos con este cuento Que corresponde a la primer película Que se hizo en computadora Obviamente hecha por Disney Pixar Y se trata de Toy Story Bien, aquí tenemos a Buzz Lightyear En color naranja Dice Toy Story Disney Pixar ¿Qué tal? Y al sacarlo ¡Ay, qué lindo! Se trata de Woody Abrimos Y, ay, aquí tenemos a todos estos personajes Andy tenía montañas de juguetes Y aquí están todos sus juguetes Aquí tenemos a Buzz Oye, varias páginas con Buzz Lightyear Después encontramos aquí al Dr. Tocino Bueno, a Ham ¡Ay, vean! ¡La garra! Ya en Pizza Planeta Obviamente, vean, aquí está Dinoco ¡Ay, aquí tenemos al malvado Sid! Con Woody ¡Ay, aquí vean! Estos aliencitos Extraterrrecitos Y por último Bueno, pues seguimos la historia Ahora no hay spoiler Porque creo que ya la conocen ¿Qué tal estos juguetes? Y cerramos ¡Ay, vean! ¿Qué tal? Aquí está con Car Bueno, con Control Y, pues ya Cerramos Cerramos ¡Ay, vean! ¡Qué lindo! Aquí está Andy Y su juguete Bueno, pues este es el cuento Mini cuento Miniatura No, cuento miniatura De Toy Story Vamos ahora con este Vemos a Remy De la película Ratatouille Vean, qué bonito color El color morado De mis favoritos Dice Ratatouille Ratatouille Y Bueno, aquí tenemos Al personaje A la rata Y se trata de ¡Ay, qué lindo! Vean a Remy Pues bien Aquí tenemos A Remy ya Oliendo a la comida Para encontrar Los mejores sabores Aquí tenemos Al Chiajustou Aquí está con su huevo ¡Wow! Disfrutando De un festín Y aquí ya está Con este Bueno, aquí ya es como El chefcito, ¿verdad? ¿Dónde está? ¡Ay, vean! Aquí ya todos bien felices Este Colette Linguini Remy Y toda la cosa ¡Ay, qué lindo! Bueno, pues aquí está ¡Ah, esperen! Aquí está El crítico Anton Ego Pues ahora sí Tenemos aquí A El minicuento De Ratatouille Y cerramos ahora con Monsters Inc. Aquí vemos Al Mike Wazowski No puede ser No puede ser ¡Aparezco en la portada! ¡Qué lindos colores! Entre Rosadín Y este Azulín Y este Azulín ¡Ay, aquí está Que tú, Mike! ¡Vean! Abrimos Y aquí está Como el mundo Se llama Monstropolis ¿Verdad? Iba a decir El mundo De los monstruos Aquí está Aquí está Este malvado ¡Ay, ese Randall! Cómo le hizo La vida imposible A justamente A Azuli Al Mike Aquí está El Randall A ver, vamos a buscar A la A la Boo Aquí está ¡Vean! ¡Qué es el gatito! ¿No? Y Aquí corriendo No, qué bonita historia Vean aquí La novia Del Mike Aquí ya Ya no eran Sustos Que dan gusto Ahora eran como Risas ¿Verdad? Bueno, pues aquí tenemos Este cuento De Monsters Incorporated Pues bien Pues bien Sobrinos Muchas gracias Por habernos Acompañado En este video Y como siempre Les vamos a agradecer Su like Que se suscriban A este canal Que compartan Este video Y bueno Aquí les dejo Más videitos De estos Minicuentos Miniatura De Disney Gracias Y hasta la próxima Bye Chau 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 Chau